Tienes pocos días de partir para ese gran sueño, ¿verdad? Por el que estás entrenando, luchando. ¿Cómo te sentís en estos últimos días pronto a dar ese paso? Claro, un poquito cansado por el trabajo que he estado muy fuerte. Uno se gana la pelea de los títulos aquí en gimnasio, pues un poco rendido. Pero con gracia de estar entrenando, de seguir adelante, de postarnos los máximos y agradeciéndole a Dios que siempre me ha dado la fuerza, la voluntad y la salud para estar en una seguridad aquí. Estamos echándole ganas de traer ese título aquí a nuestra patria, a nuestro país y ser un héroe para traerle un título más a nuestro país y ser uno de los primeros en traer el título aquí en Andrés. Háblame acerca de tu cuanteo. ¿Has tenido variedad de ayudantes aquí de Sparring? Contame acerca de ese proceso que has tenido hasta el día de hoy. Sí, claro. Estamos en los guanteos. Ya pasamos la capacidad fuerte. Ahorita se lo estábamos moviendo. Un poco de cintura, de vista. Pero ya lo fuerte ya pasó. Ya estamos buscando cerrar ya los últimos días para salir en el viaje y me han estado ayudando como cinco muchachos. ¿Quién es? Está Chocorron, Peña Moncada y otros muchachitos que no nos conocen muy bien. Pero sí, estamos gracias a Dios fuerte y bendecidos con Dios que nos ha dado esta oportunidad de buscar el sueño, de ser un campeón más en el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo pretendes ganarle a Yoka? No, claro. Yoka es campeón. Yoka es campeón, es muy bueno. Yo no pretendo de ninguna forma ganarle, sino que siempre teniendo la fe en Dios. Estando con Dios, yo estando con Dios, Él estando conmigo, pues pensamos vencerlo a como sea. Siempre y cuando traer el título, voy con Dios y primeramente Dios, pues, sacamos la mano en alto y traerle ese título a todo nuestro pueblo. ¿Cómo te imaginas esa pelea? No sé, imagino que en medio de todo el trabajo que has hecho, cuando ya llegas a tu casa, llega la noche, tal vez o en algún momento del día, ¿pensas en cómo podría ser ya estar en Japón, estar arriba de Rín y tener de frente a Yoka? ¿Cómo te imaginas que podría ser esa pelea? Mentalmente, pues, tengo una mente positiva, una mente de salir adelante. Mi generación, pues, no está en nada. Estamos enfocados en entrenamiento, pues, ese día será el día, el momento de mostrar, pues, todo lo que hemos dado en el gimnasio y de buscar a ganar a como sea. Y traerle ese título. ¿No has tenido distracción alguna, meramente enfocado en todo lo que ha sido la preparación? Así es, enfocado, este, pidiéndole a Dios, orándole a Dios y teniendo fe en Dios, pues, que vamos a traer ese título y Dios conmigo, Dios con Él, nadie contra nosotros. ¿Y qué te dice tu familia? ¿Tu papá te va a acompañar, verdad? Me extrañó no verlo aquí. Sí, claro, mi papá es mi entrenador. Yo, la realidad, yo vengo aquí a Managua por los sparring. Yo no tengo sparring en Chinondega, pero mi papá es muy buen entrenador. Él no está aquí porque anda en Panamá peleando con un peleador. Ay, Dios. Anda con mi primo, Germán Lara. Hoy le toca pelear y se reconcentra ya el martes, primeramente Dios, ya va a estar con el equipo y va a estar ya de paso a paso con nosotros, pero él ha sido mi entrenador desde chiquito, desde siete años. Estoy hasta donde estoy al día que estoy. Él me sacaba de la tierra, gracias a Dios, con su esfuerzo, con su ayuda, con su entrenamiento, como profesor, como padre, y como familia, como amigo, siempre ha estado detenido. Ok, pues, nosotros también te deseamos lo mejor y, pues, vamos a estar pendientes de tu trabajo y, pues, ojalá que puedas cumplir su sueño también. Ok, muchas gracias. Agradeciéndole a ustedes y un fuerte abrazo a mi familia y a todo el pueblo, pues, dedicándole esta pelea para todo el futuro aquí en Nicaragua. Ok, denle, pues. Gracias. Ok.